El Cuervo País ahogado en llamas la fiebre sube la piel escapa Lamento si el ardor fresco me me envuelve me hace nada ciego hacia el veneno todo en silencio en tu mirada La oscuridad, así la pena Tu risa fría se hace condenar Humo es tu corazón, la sangre corre infectada Ciego hacia el veneno y tu mirada se vuelve baja Insáciale, la sed y el placer Profundidad, no doy mal, ya lo siento Resmudos mis ojos no pueden ver Caigo deseando que no duela Y en tu sombra puedo ver Mis lamentos que quemó La oscuridad, no doy mal, ya lo siento 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 Este silencio desató Desvelos caen sobre mí Agua, veneno, es tu voz Sin sol, no doy mal, ya lo siento Hasta recuperar la razón La oscuridad, no doy mal, ya lo siento No doy mal, ya lo siento Insáciale, la sed y el placer Profundidad, no doy mal, ya lo siento No doy mal, ya lo siento Insáciale, la sed y el placer Profundidad, no doy mal, ya lo siento Profundidad, ya no estoy en mi cuerpo Profundidad, ya lo siento Profundidad, ya lo siento Profundidad, ya lo siento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.